Estimado espectador, bienvenido a mi canal. Para las notificaciones de vídeo, no olvide activar las notificaciones de publicación. También sería muy feliz si te suscribes a mi canal, das me gusta y comentas. Creo que te gustará este vídeo que preparé sobre la estrella brillante Nesliya Natagullogulu. Nesliya Natagullogulu nació el 20 de agosto de 1992 en Estambul. Nesliya Natagullogulu, quien estudió en el Departamento de Teatro de la Universidad de Yeditepe, dio su primer paso en su carrera como actriz en 2006 con la serie Yaprak de Kondiresis K.U.Kondiresis M.U.Kondiresis. En el mismo año, actuó en su primer largometraje First Love Convay de G.U.Kondiresis R.U.Kondiresis M.U.Kondiresis M.U.K.I.T.I.N.T.I.N.D.O.R. Recibió el premio a la actriz joven prometedora en el Festival de Cine Golden Ball por su papel en esta película. Continuó actuando en la serie de televisión La Continues en 2011. En 2012, ganó el premio K.U.K.I.D.S.N.K.U. a la Mejor Actriz en los 45 TH Cinemauritas Association Awards, con la película RAZ, escrita y dirigida por Jessy Mustaotlu, en la que compartió los papeles principales con Oskan Deniz. Recibió el Festival Internacional de Cine de Tokio premio a la Mejor Actriz, el Festival de Cine Golden Ball premio a la actriz joven prometedora de Tukondiresis R.K. con acento circunflejo en S.O.R.I. El Festival de Cine de Moscú es Morrow Mejor Actriz del Presente y del Futuro. Después de la serie Fatih Arvide, que compartió con Kadir Dogulu y fue adaptada de su novela, hizo la final en 2014, apareció en las pantallas de Star Televisión con Burakov Sibir como el papel principal en la serie Kara Sevda entre 2015 y 2017. Nesliya Natagun Dogulu se transmitió en PUN Televisión. Después de dar vida con éxito al personaje de Vilge en la serie Deep, se reunió nuevamente con su audiencia en Star Televisión con la serie Sefirin KZ a partir de 2019. La revista en línea llamada Artsith, que arroja luz sobre las historias de aquellos que no conocen fronteras, aún continúa su trabajo. Nesliya Natagun está casada con Kadir Dogulu. No tiene hijos. En el próximo vídeo, daré información más detallada sobre su vida privada. No olvides suscribirte a mi canal. Esperando por tus comentarios.